Hay veces que la vida puede dar mil vueltas Si tu piensas que ha acabado y no tiene respuesta Nadie tiene esa pieza del rompecabezas Solo espera que lo bueno llega con paciencia Y llegaste tu, curándome Que llevo un tiempo solamente dañándome Mirándome, sostenías tu mi mano abrazándome Y sin buscarte yo te soñé Tu me tomaste, no te quiero perder Nos conocimos por casualidad Este camino contigo quiero explorar Tú no me sueltes vamos a volar Hay que perdernos sin girar atrás Explícame, tú que me hiciste No paro de escuchar la nota de aquel chiste Y dime tú, cómo le hiciste Que yo te pienso todos los días hasta en los weekend Y si te veo pareciera que estoy en febrero Porque el 14 vale más sabiendo que yo tengo Una sonrisa que me llena más que el sol entero Lo tengo todo si sus manos calientan mi cuerpo Te mereces un castillo con estrellas Si no las tengo te las bajo flau novela Y en las mañanas eres como primavera De besitos yo te lleno tus caderas Y es que contigo no me veo con nadie más Tú a mí me gustas más que cuando es navidad Dile a Tupac que ahora me toca a mí cuidar Tu corazón y no lo pienso lastimar Porque yo solo te soñé Oye Tú me tomaste No te quiero perder Nos conocimos por casualidad Este camino contigo quiero explorar Cuando me sueltes vamos a volar Hay que perdernos y girar atrás Y si te veo pareciera 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 Gracias por ver el video.